Hola, soy Emiliano Avendaño de Coltiendas.com Para vender por internet no basta con tener una tienda virtual Cada día se crean cientos de tiendas virtuales en todo el mundo Y el éxito o fracaso de estos proyectos depende en gran medida De la estrategia de mercadeo, de publicidad y de la aplicación de posicionamiento web Que acompañe cada uno de esos proyectos Nosotros proponemos una estrategia integral Compuesta por varias aplicaciones complementarias Para optimizar cualquier proyecto de comercio electrónico Es una estrategia que hemos optimizado a lo largo de 7 años Que llevamos haciendo tiendas virtuales Permítanme unos minutos para explicarles brevemente de qué se trata Optimización de la tienda virtual PrestaShop ganó por segundo año consecutivo El premio a la mejor plataforma para comercio electrónico de software libre Esta es la plataforma que nosotros estudiamos y optimizamos Agregándole módulos que complementan una estrategia integral de comercio electrónico Con la cual garantizamos el éxito de su tienda virtual Siempre y cuando, por supuesto, utilice estratégicamente Todos los recursos que nosotros le recomendamos Usualmente algunas personas asumen el email marketing Como una técnica basada en un programa que permita enviar email masivo indiscriminadamente Eso es simplemente spam Y siempre trae malas consecuencias Como, por ejemplo, el reporte de su dominio O de su IP a las listas negras de Spam House Con todas las nefastas consecuencias que eso tiene Permítanme formular las siguientes preguntas Cuando quiere, por ejemplo, promover un producto o un servicio ¿Tiene usted alguna herramienta que permita cuantificar y medir ese ejercicio? Por ejemplo, saber cuantos de los emails que usted envía son leídos ¿Cuáles de sus destinatarios nunca leen sus emails? ¿Sabe, por ejemplo, quiénes de los cientos o miles de destinatarios sí leen sus emails? ¿Sabes qué hacer con los emails que rebotan? ¿Cuáles rebotan? ¿Cuáles no? En fin Si su respuesta es no a alguna de esas preguntas Entonces lo invito a hacer email marketing como debe ser Nosotros proponemos la integración de una plataforma basada en PHP List Sugerida para listas de suscriptores Repito, listas de suscriptores Por supuesto, optimizada con estadísticas Cuotas de envío Y lo más importante Consejos y recomendaciones para que sus emails Nunca terminen en las bandejas de no deseados De sus destinatarios Ese módulo está integrado en nuestra propuesta de tienda virtual empresarial Una tienda virtual debe tener por lo menos un medio de pago online Que permita al cliente pagar con tarjeta de crédito Pues Aunque existe la alternativa elemental de pago offline O fuera de línea Como consignación o transferencia bancaria La probabilidad de que la intención de compra del cliente se pierda es muy alta Recordemos que las compras por internet Tienen un contenido altamente emocional Es decir, al cliente hay que cogerlo en caliente Porque si no, si le decimos Vaya al banco, haga fila Pague Y cuando pague Vuelva, envíame un fax con la consignación, etc En ese transcurso de tiempo Es muy probable que el cliente se arrepienta de comprar Nosotros integramos Algunas de tres pasarelas de pago Más populares de comercio electrónico en el mundo Twitch Checkout Paypal Y pagos online En cada caso Nosotros le indicamos Cómo contratar Con alguna de estas tres empresas intermediadoras de recaudos electrónicos Para que su tienda no pierda ninguna oportunidad de venta online Las redes sociales, particularmente Facebook Es una fuente extraordinaria de tráfico cualificado Hacia su tienda virtual Y es en ese orden que hay que hacerlo No al revés No tráfico Desde su tienda virtual Hacia Facebook Como he visto que la mayoría de comercios Lo integran en sus tiendas virtuales Nosotros sugerimos No solamente poner los botones de las redes sociales En la cabecera O en un sitio estratégico de su tienda virtual Sino que También le enseñamos A crear los plugins Que en cada caso Necesite Para sacarle el mejor provecho A su tiempo en Facebook O en Twitter O en LinkedIn En la red social Que usted prefiere Este módulo de asistencia online Permite Gratamente Sorprender a los clientes Haciéndoles notar que La tienda está viva Haciéndoles notar que Mientras Se está navegando En la tienda virtual Usted puede Brindarle información Al instante A través de un chat O alternativamente Con una llamada telefónica Derivada desde el mismo módulo Proponemos para esto La integración De la plataforma LiveHelp Que además De permitir Configurar Múltiples canales De soporte Por ejemplo Para cada departamento De asistencia Se puede tener Un operador Que atienda Garantías Otro operador Que atienda Información en línea Sobre los productos O servicios Otro operador Que atienda Información relacionada Con pagos En fin Múltiples canales De soporte Por supuesto Que este nivel De tráfico Que se genera A partir de este módulo Se debe tener En cuenta En la calidad Del hosting Que se contrate Puede ocurrir Que en algunas Situaciones El mismo módulo De asistencia Online Genere Más Tráfico Que la misma Tienda virtual Nosotros Hemos configurado Sistemas de asistencia Online Con más de 15 Operadores Simultáneos En fin Este módulo También Hace parte De nuestra propuesta De tienda virtual Empresarial Además de esto Tiene una gran base De datos Que almacena Información Estadística Valiosa Con relación Al tráfico De su tienda virtual Por ejemplo Las palabras Claves Las fuentes De tráfico Que hicieron Que esos clientes Llegaran Hacia su página web Etcétera De nada Sirve Una página web Muy bonita Si no está Bien posicionada En internet Aunque las técnicas De posicionamiento Cambian Con mucha frecuencia Los principios Fundamentales Se mantienen Con respecto A SEO Al CRS NG Optimization Y todas Sus estrategias Nosotros Además de la indexación Gratis De coltiendas.com Estudiamos Con frecuencia Las nuevas Reglas de juego Que Google Hace Con respecto A las directrices De indexación Y posicionamiento Web Las conclusiones Que nosotros Tenemos Las divulgamos A través De nuestros Foros O webinarios Conversatorios En videoconferencias Con nuestros Clientes Y con respecto Al trabajo De posicionamiento Web Aplicamos Dos modos El primero Es aplicando El trabajo Directamente Sobre el sitio Web Que cada cliente Nos encomienda Posicionar O explicando Las técnicas De posicionamiento En webinarios Con nuestros Clientes Y afiliados En todo caso Las tiendas Virtuales Que nosotros Configuramos Les integramos Los módulos Básicos Para que usted Mismo Tenga en cuenta Recomendaciones Elementales De posicionamiento Web La plataforma Prestashot Particularmente Viene con Algunos Módulos Orientados A optimizar Ese posicionamiento Web Nosotros Le decimos Le enseñamos Cómo sacarle El mejor Provecho Existe Alojamiento Web Para todos Los gustos Y necesidades Desde Hosting Gratis Hasta Robustos Servidores Dedicados Nosotros Tenemos Un plan A la medida Para cada Proyecto Web Para cada Proyecto De comercio Electrónico Particularmente Tenemos Convenios Con Data Centers De primer Nivel En Estados Unidos Y Canadá Donde A lo largo De Siete Años Que llevamos De existencia Como empresa Como B2C Global Podemos Ofrecerle Un servicio Óptimo De Hosting Para su Comercio Electrónico A la medida De su Proyecto Web Bien Muchas gracias Por seguirme Hasta este punto Esta es pues Nuestra propuesta Para su negocio De ventas Por internet Si requiere Algún otro Servicio Complementario Para su Proyecto Como por ejemplo La integración De una Base De datos En un Servidor Remoto O en fin Lo que sea Por favor Consultenos Pues nosotros Más que Integradores Somos Programadores Web Es muy seguro Que podemos Darle una Solución A su Requerimiento Adicional Lo invito Pues A solicitar Su instalación De su Tienda Virtual Ahora mismo Dando Clic En el Enlace Inferior Asimismo Podrá Asistir A los Nuevos Talleres De Formación E-commerce Que Inician A partir De la Segunda Semana De Febrero Para Todos Nuestros Nuestros Clientes Afiliados A Contiendas .com Que Orgullosamente Han Superado El Número De 100 Muchas Gracias